Amigos de HCH Edición Digital y por supuesto el pueblo hondureño solidario se encuentra conmigo Joel López y por supuesto Elvin Martínez hondureños de buen corazón que se han venido hasta las instalaciones de HCH para poder también hacer un donativo para esta transmisión que nosotros hemos tenido desde HCH Matotino y así poder ayudar a nuestros hermanos hondureños que han sido afectados también por el incendio mi amigo que les ha tocado el corazón y que traen de donación para poder ser entregado Buenas noches a todos, traemos ropa de mujer para dama mayor, para niños joven traemos zapatos, chumpas, almohadas, cobijas de todo y pues apoyando al pueblo porque uno nunca sabe ya nosotros ya pasamos por un momento así de una ayuda que necesitaba yo y el pueblo ha estado apoyándonos entonces todo nos ha tocado el corazón que bueno, se han unido juntos para traer la donación y gracias a Dios para colaborar un poquito bueno, queremos agradecerles y bueno, han venido ellos a HCH y vamos a mostrarles también a ustedes a través de las plataformas digitales de HCH División Digital para que puedan ver la donación y también agradecerles pues a la Policía Nacional de Honduras que también se suman para poder pues estar acá y poder también contribuir y traer esta donación que ellos han solicitado este apoyo así que amigo, también invita a la gente de buen corazón para que también se sigan sumando a hacer este tipo de donación así que estamos invitando a todo el pueblo hondureño que no se sabe cuándo los va a tocar hoy somos unos, mañana somos los otros y como decimos agradecer a la Policía Nacional por la gestión de podernos prestar el carro para traer los donativos bueno, muchísimas gracias a ustedes, estos hondureños de buen corazón Joel López y Elvin Martínez y también a la Policía Nacional de Honduras que nos han traído a ellos para traer esta donación y trasladarse hasta las instalaciones de HCH en este momento la donación será pues ya ingresada a las instalaciones de HCH para que ustedes puedan ver y todo sea de manera transparente, como siempre nos gusta recibir este tipo de donaciones y también ayudar a nuestra población hondureña a través de las cámaras de HCH Televisión Digital y aquí les vamos a ayudar también en esta noche, así que ustedes muy pendientes de todo lo que sucede gracias a todas las personas que siempre están en sintonía en nuestras plataformas digitales y que siempre están al tanto de HCH Edición Digital y que siempre están al tanto de HCH Televisión Digital